Retomamos ahora la última parte de la clase de antimicrobianos. Continuamos ahora describiendo aquellos antibióticos que afectan la integridad de las membranas bacterianas. Las polimixinas son las que están dentro de este grupo, como polimixina E o colistina y polimixina B. En su estructura son péptidos policatiónicos anfifáticos cíclicos, con una cadena lateral, una cola alifática corta, y se obtuvieron inicialmente de distintas especies de bacillus. Son drogas bactericidas que actúan a nivel de la membrana celular, causando su disrupción. Actúan como detergentes o surfactante e interactúan principalmente con el lipopolisacárido y los fosfolípidos de las membranas. Las polimixinas aumentan la permeabilidad de la membrana externa, fijando su porción cationica, el polipértido, a la porción aniónica, que sería el polisacárido, de la membrana de los bacilos gram-negativos. Recordemos que son este tipo de microorganismos los que tienen membrana externa. Además, son activos a un amplio rango de bacilos gram-negativos, que incluye a las enterobacterias. Es considerada una de las últimas drogas de elección para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias multiresistentes, como las productoras de carbapenemazas. Por último, colistina se considera un antibiótico de uso restringido, debido a que son drogas nefrotóxicas y en menor medida también son neurotóxicas y producen toxicidad pulmonar, como consecuencia de un posible bloqueo neuromuscular. Continuamos ahora con aquellos antimicrobianos que inhiben la síntesis de proteínas. Como hicimos con otros procesos biosintéticos, repasaremos brevemente cómo se realiza la traducción, la cual consta esencialmente de tres etapas. En la primera de ellas, en la iniciación, las subunidades ribosomales 30 y 50S se reúnen con el ARN mensajero y el primer ARN de transferencia para que pueda comenzar así la traducción. Recordemos que el primer aminoácido en las células prokaryotas es generalmente formilmetionina y es este transportado por su respectivo ARN de transferencia. Estas piezas deben reunirse en forma justa, encastrada, en la forma correcta, para así formar el complejo de iniciación y comenzar la síntesis de una nueva proteína. Luego continúa la etapa de elongación. En esta etapa, los ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma y estos se unen para formar una cadena polipeptídica. Nuestro primer ARNT, el que lleva la formilmetionina, comienza en el espacio del centro del ribosoma, ese espacio conocido como sitio P. Junto a él está expuesto un nuevo codón en otro hueco del ribosoma, conocido como sitio A. El sitio A o sitio aceptor es el que va a recibir el siguiente ARNT, cuyo codón es la pareja perfecta, el complementario al codón expuesto. Una vez que el ARNT correspondiente se ha colocado en el sitio A, se forma el enlace peptídico que conecta un aminoácido con el otro. Este paso transfiere la metionina del primer ARNT al aminoácido en el segundo ARNT localizado en el sitio A. Una vez formado ese enlace peptídico, el ARN mensajero avanza a través del ribosoma exactamente un codón. Este avance permite que el primer ARNT de transferencia, que está vacío ahora, salga por el sitio E o sitio de salida. También, al movilizarse, expone un nuevo codón en el sitio A, de forma de que todo el ciclo pueda repetirse. Por último, tenemos la terminación. En esta última etapa, el polipeptido terminado es liberado para que vaya a realizar su función en la célula. La terminación sucede cuando un codón de stop en el ARN mensajero entra al sitio A. Las proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caben perfectamente en el sitio P, aunque no sean ARN de transferencia. Entonces, los factores de liberación interfieren con la enzima que normalmente forman el enlace peptídico, dando por terminada la síntesis. En esta etapa, se separa la cadena proteica del ARN de transferencia y la proteína que acaba de sintetizarse se libera. Todo el complejo inicialmente formado se separa y quedan disponibles las distintas partes para comenzar un nuevo proceso de síntesis. Retomemos de la primera parte de esta clase cuáles son los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteína. Entonces, tenemos que sobre la subunidad 30S actúan los aminoglucócidos, como gentamicina y estreptomicina, y las tetraciclinas. Y sobre la subunidad 50S actúan los macrolívidos, como eritromicina y acidromicina, las lincosamidas, como la lincomicina, las estreptograminas y el cloramfenicol. Gracias. 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 Los aminoglucócidos se sabe que inhiben la unión de la formil-metionina ARN de transferencia durante la formación del complejo de iniciación. Las tetraciclinas inhiben la incorporación de un nuevo aminoácido junto a su ARNT en el sitio aceptor. Tanto el cloramfenicol como las lincosaminas inhiben la formación del enlace peptídico y los macrolívidos inhiben la translocación del peptidil ARNT. Gracias. 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 Los amino glucósidos son alcoholes cíclicos unidos a aminoácidos. En general, son bactericidas de amplio espectro, actúan sobre estafilococos y sobre bacilos gram-negativos pero erobios, como lo son las enterobacterias y pseudomonas eruginosas. Son antibióticos estables, pero su acción se ve afectada principalmente por la anerobiosis y la presencia de catina equivalente, aunque también se ven afectados por el pH de ácidos. Los miembros más conocidos de estas familias son la estreptomicina, canamicina, gentamicina, tobramicina, amicacina y neomicina. Vamos a conocer en forma más detallada el mecanismo de acción de los amino glucósidos. Recordemos que son policationes y que se unen a cargas negativas de la superficie de la célula por un proceso de interacción conocido como binding iónico. Primero entonces, en bacterias gram-negativas deben atravesar la membrana externa y lo hacen a través de porinas. Una vez que ingresaron, existen dos fases conocidas como EDP-1 y EDP-2. Una vez entonces que atravesaron membrana externa, se interiorizan en la célula, o sea, atraviesan la membrana citoplasmática, por medio de un transporte activo llamado fase dependiente de energía 1. Esa es la famosa fase EDP-1, que es una fase lenta. En el citosol, una vez que ingresaron, pequeñas cantidades de amino glucósidos interfieren en la síntesis de proteína, llevando a errores de lectura que generan proteínas anómalas. Esta primera fase es entonces dependiente de energía y dependiente del oxígeno, porque para atravesar la membrana citoplasmática se requiere de oxígeno. Bueno, entonces, una vez que se formaron estas proteínas anómalas, aquellas que van a formar parte de la membrana citoplasmática, van a generar alteraciones y daño, dando lugar, digamos, a un proceso posterior de ingreso rápido y masivo del antibiótico, mal llamado fase dependiente de energía 2 o EDP-2, ya que no depende de energía ni del oxígeno. Este ingreso masivo bloquea por completo la síntesis de proteína. Entonces, los amino glucósidos hay que tener en cuenta que no actúan sobre anaerobios estrictos, ni tampoco lo hacen sobre anaerobios facultativos que se vayan fermentando, ya que requieren del oxígeno para la primera fase del ingreso. Por otro lado, es pertinente aclarar que los ribosomas eucariotas son resistentes a los amino glucósidos y estos antibióticos no se transportan en forma activa al interior de células eucariotas. Esta propiedad explica la toxicidad selectiva que tienen y su falta de efectividad contra bacterias intracelulares como riquetcias y clamidias. Gracias. Bueno, en esta filmina vamos a hacer un resumen del mecanismo de acción de los amino glucósidos. Primero, que ingresan a la célula a través de un mecanismo activo dependiente de energía. Su principal sitio de interacción es en la subunidad 30S del ribosoma. Probablemente actúen en otros lados, pero la subunidad 30S es el target principal. Tiene un efecto doble, primero tiene un error de lectura en donde se generan proteínas anómalas y esas proteínas anómalas distorsionan la membrana que produce una entrada masiva del amino glucósido a través de un mecanismo que no depende de energía para llevar directamente al bloqueo completo de la síntesis de proteína. ¿Cómo actúan sobre la subunidad 30S? Impidiendo el ensamblaje del ribosoma. Ambos efectos resultan en la pérdida de la viabilidad con producción de la lisis bacteriana. Ambos efectos resultan en la pérdida de la piel. Ambos efectos resultan en la pérdida de la piel. craneal con pérdida total irreversible de la audición y el equilibrio. Por eso se los conoce como ototóxicos. También tienen nefrotoxicidad. Y estos antibióticos no actúan sobre streptococos ni enterococos, ya que carecen de vía para el transporte de aminoglucosidos al interior. Se los suele administrar para estos microorganismos en combinación con otras drogas. Otros de los inhibidores de la síntesis de proteínas son las tetraciclinas, cuyo nombre derivan de su estructura química por poseer núcleos tetracíclicos. Estos compuestos pueden ser naturales o semisintéticos y como dijimos previamente, interfieren en la unión del aminoacil ARN de transferencia al sitio A de la subunidad 30S. Como mecanismo de acción secundario presentan efecto aquelante sobre iones metálicos, cationes como calcio y magnesio, interfiriendo de este modo en procesos tales como la fosforilación oxidativa, el transporte de membrana y también hay que recordar que el magnesio es esencial para el proceso de integración y estabilización de los ribosomas, por lo tanto estarían allí también interfiriendo. Por esta razón no deben ingerirse con productos lácteos ni con preparaciones antiácidas. Poseen un espectro muy amplio de acción, actúan sobre gram positivos y gram negativos, aerobios y anaerobios, sobre micoplasmas y también sobre microorganismos intracelulares como riketsias y clamidias. Son bacteriostáticos y por lo tanto su efecto es reversible, tienen una afinidad por huesos y dientes, logran a veces otorgarle un color amarillento a los dientes y dentro de los miembros de esta familia podemos destacar tetraciclina, clartetraciclina, oxitetraciclina, minociclina y doxiciclina. Otra familia de inhibidores de la síntesis de proteína la integra cloranfenicol, cuya estructura es anular de nitrobenceno. Este antibiótico tiene un espectro de acción amplio, actúa sobre gram negativos y positivos, aerobios y anaerobios y sobre microorganismos intracelulares como riketsias y clamidias. Actúan sobre la unidad 50S del ribosoma inhibiendo la formación de uniones peptídicas, o sea interfiriendo en la elongación de la cadena polipeptídica. Al igual que las tetraciclinas son bacteriostáticos y su efecto es reversible y este antimicrobiano tiene una cierta gravedad tóxica ya que produce anemia aplástica idiosincrática o idiopática. Los macrólidos constituyen la otra familia de antimicrobianos que inhiben la síntesis de proteínas. Poseen un anillo lactónico que en general es voluminoso, tiene bastante tamaño. Entre 14 a 16 miembros integran este anillo al que se le unen mediante enlaces glucocídicos unos o varios azúcares neutros o básicos. Como dijimos previamente, estos antibióticos actúan sobre la unidad 50S del ribosoma y bloquean la translocación durante la elongación de la cadena polipeptídica. Su espectro de acción es reducido, actúan particularmente sobre gran positivos, en especial sobre streptococcus. Streptococcus nomunier suele ser una de las especies más sensibles a estos antibióticos. La mayoría de los bacilos gram negativos son naturalmente resistentes a estas drogas y esta resistencia es por impermeabilidad. Estos antimicrobianos también son bacteriostáticos y comparten sitios de unión y mecanismo de acción con las lincosaminas. Dentro de los miembros que integran esta familia podemos mencionar la cloridromicina, la cloridromicina y la acitromicina. Como último grupo de antibacterianos, nos detendremos en aquellos inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Dentro de los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos analizaremos las quinolonas. La mayor parte de las quinolonas usadas en la práctica clínica son del grupo de las fluoroquinolonas caracterizadas por tener un átomo de flúor en el anillo central. Normalmente este átomo de flúor está en la posición 6 del anillo. Esta modificación le brinda mayor afinidad por su diana y también le aumenta la capacidad de difusión celular, o sea que penetra más fácilmente en la célula. Entonces la potencia y el espectro aumentan de manera significativa cuando lleva un átomo de flúor en la posición 6. Dentro de las quinolonas de primera generación podemos mencionar el ácido analidíxico y como miembro de las quinolonas de segunda generación, ya son quinolonas floradas o fluoroquinolonas, podemos mencionar a la norfloxacina y a la ciprofloxacina. Las quinolonas actúan inhibiendo la ADN girasa y otras topoisomerasas. Las topoisomerasas son enzimas que controlan el grado de enrollamiento y desenrollamiento del ADN bacteriano. Esta estructura debe ser desenrollada para permitir diferentes funciones celulares, funciones esenciales como la replicación, la transcripción y la reparación del ADN. Así, la inhibición de la actividad de estas enzimas impide a la célula bacteriana entonces producir las proteínas necesarias para su crecimiento, reproducción y reparación. Una inhibición prolongada de estas enzimas conduciría a la muerte celular en forma inevitable. Existen cuatro tipos de topoisomerasas. Las quinolonas actúan inhibiendo a nivel de la ADN girasa o también llamada topoisomerasa tipo 2 y de las topoisomerasa tipo 4. No actúa a nivel de las topoisomerasas 1 y 3. Las quinolonas son antibióticos bactericidas. Inhiben las topoisomerasa 2 o ADN girasa principalmente en bacilos gram negativos y la topoisomerasa 4 en bacilos gram positivos. Las topoisomerasas son enzimas que tienen cuatro subunidades y además tienen dos dominios de acción. Un dominio con actividad ligasa y otro dominio con actividad nucleasa. O sea, el dominio con actividad ligasa es el que liga y el núcleasa es el que corta. Las quinolonas de primera y segunda generación inhiben selectivamente el dominio ligasa de la ADN girasa bacteriana, dejando intacto el dominio nucleasa. La actividad nucleasa sin la acción acompasada del dominio ligasa produce la fragmentación del ADN bacteriano. Bueno, dentro de las quinolonas, quería resumirles de que tenemos antibióticos con distintos espectros. Las quinolonas de primera generación tienen un espectro de acción reducido. El miembro que la representa es el ácido analidíxico, ya lo había comentado, y actúa fundamentalmente sobre enterobacterias. Después las de segunda generación ya son fluoroquinolonas, miembros de este grupo de segunda generación, ciprofloxacina y norfloxacina, tienen un espectro de acción ampliado, actúa sobre enterobacterias, pseudomonas aeruginosas y algunos cocos gran positivos. Y por último están las quinolonas de tercera y cuarta generación, también son floradas. Un representante dentro de estas generaciones es la moxifloxacina y expanden su espectro de acción hacia anaerobios, además de los gérmenes o bacterias que ya inhibían las quinolonas de generaciones anteriores. Por último, en esta diapositiva se sintetizan las principales familias de antifúngicos y sus mecanismos de acción. Brevemente podemos ver a las equinocandinas, que son compuestos que inhiben las glucanos sintetazas, esas enzimas requeridas para la síntesis del glucano, uno de los componentes exclusivos de la pared fúngica. Después tenemos a los polienos y azoles, que alteran la estructura o inhiben la síntesis del ergosterol, otro componente exclusivo de la membrana citoplasmática fúngica. Debajo de cada una de estas familias quedan escritos ejemplos de estos antifúngicos. También tenemos a la grisiofulbina y la 5-fluorocitocina, que interfieren de diferente manera en la síntesis de ácidos nucleicos y las sordarinas que inhiben la síntesis de proteínas. Esta es la bibliografía recomendada para completar y profundizar el tema de antimicrobianos, los libros Brock, el Prescott, el Tortora y el Basualdo. Y en el campus quedará compartido el pdf que corresponde al capítulo de antimicrobianos de la nueva edición del libro de Basualdo de Microbiología Biomédica, escrito por diferentes docentes de la Cátedra de Microbiología. Les agradezco el tiempo que destinaron a escuchar estos videos que armaron la clase o intentaron armar la clase de antimicrobianos y quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta.